Shakira saca a la novia de Piqué de un restaurante. El futbolista no aguanta más y reacciona furioso. Se ha excedido bastante y bueno, está esta noche para dejar las cosas claras de quién manda. Y sí que fue un gran desahogo necesario. Tengo que estar más fuerte que una leona. Clara Chía está furiosa con Piqué tras secretos revelados en TQG. Dicha canción ha sido un gran éxito, pues no solo es la primera colaboración de Shakira y Karol G, sino también por las claras alusiones que ambas hacen sobre sus exparejas respectivamente. TQG significa te quedó grande y ha dado de que hablar en todo el mundo, no solo por la colaboración de las colombianas, sino también porque la actual pareja de Gerard Piqué está que echa chispas por los secretos que ha revelados la barranquillera. Shakira asegura que le dolió ver a su ex con su nueva pareja, pero ya logró superar ese tema, con sus propias palabras expresa en la canción, «Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío». Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Asimismo, la barranquillera habla sobre su cambio de vida y menciona que no le dará una segunda oportunidad al padre de sus hijos. Además se puede escuchar en dicha canción, «Y hasta la vida me mejoró». «Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río». También expresa, «Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve». Clara Chiamarty ha sido señalada como la tercera en discordia en la relación entre la cantante y el exfutbolista, pues se rumora que Piqué le puso los cuernos a la intérprete de Waka Waka con la joven española. En este sentido, se dice que Shakira no tenía ni idea de que Piqué le estaba haciendo de chivo los tamales, de ahí es que se le haya ido a la yugular en sus más recientes sencillos, «Te felicito», «Monotonía», «Bizarrap Music Session 53» y ahora «Te cuje». Shakira no solo arrasó con Piqué, sino que también trapeó con Clara Chia, quien está que no la calienta ni el sol después de que la cantante revelara en «Te cuje», que Piqué se mantiene muy al pendiente de lo que hace la colombiana, y que incluso buscó regresar con ella. Hasta el momento, ni Piqué ni Clara Chia se han pronunciado al respecto, pero diversos medios internacionales aseguran que la joven española está frenética con Piqué, porque desconocía que seguía muy al tanto de la vida de su ex, y que la buscó para regresar en reiteradas ocasiones. Al parecer, esta situación no le ha gustado nada a Clara y esto ha generado una discusión con el exjugador, donde le exige «Retire todo lo que tenga que ver con la madre de sus hijos», y que le dé su lugar. El encargado de esparcir el rumor en los medios de comunicación españoles es Jordi Martín, paparazzi que en repetidas ocasiones ha salido en defensa de Shakira, y le ha seguido los pasos en este proceso de separación, ya que tiene una estrecha cercanía con el círculo social que rodea a la colombiana, y se asegura que es de allí es de donde obtiene la información. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.